Y el exfiscal William Parody cuestionó procedimientos del Ministerio Público en el caso New Business. Hoy le correspondió sus alegatos. Vamos con Adair Concepción, que le da seguimiento desde la Corte Suprema de Justicia. Adair, adelante. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues a toda marcha avanza acá la fase final de estos alegatos. En esta audiencia de fondo del caso conocido como New Business, contrario a días anteriores, hoy no hubo receso. Avanzan entonces los que faltan. En este momento está en uso de la palabra el abogado de Aaron Mirachi. Y luego queda un jurista más, por lo que se estima. Esta audiencia podría concluir aproximadamente a las 3 de la tarde, ya que cada uno de ellos tiene una hora para sus alegatos. Y como mencionaba, más temprano les presenté las declaraciones del exfiscal William Parody. Cuestionó todo este procedimiento en base a su experiencia como exfiscal anticorrupción. Ahora, Yami, amigos televidentes, te presento las declaraciones de Rodolfo Palma, que representa a Nicolás y a José Carlos Corcione Pérez Valladares. Entre otras cosas, ha cuestionado el peritaje realizado por el subcomisionado de la Policía Nacional, Eliseo Ábrego. Vamos de inmediato con esas declaraciones. Vamos a hacer nuestros alegatos de fondo en esta audiencia que se tenía prevista. Nos tocó hacer ese ejercicio en representación de los señores Nicolás Corcione y José Carlos Corcione Pérez Valladares. Y tal como indiqué, no se trató de alegaciones subjetivas, sino más bien de pruebas que sustentan la inocencia de mis representados. Se trató de unas transacciones legales lícitas, válidas, debidamente acreditadas con los documentos registrados en los libros contables y que el contrato de la Asamblea que se utilizó como un delito precedente producto de una investigación ya ha sido cerrado desde el 2019. Entonces, no existe forma alguna que se haya cometido delito alguno porque se trató de una decisión empresarial, comercial, debidamente registrada en los libros. Por eso hemos pedido la absolución de nuestros representados porque son inocentes, no han cometido delito alguno y que además se trató de una decisión netamente empresarial. ¿Usted se refirió también a que esto de las pruebas periciales era algo...? Sí, efectivamente nosotros cuestionamos las pruebas de la Fiscalía, las pruebas de cargo, sobre todo los testigos protegidos, FECDO 01 y FECDO 10, precisamente porque en un Estado de Derecho lo que impera es el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de contradicción. Es decir, hay que darle la oportunidad a los acusados que conozcan quiénes son los que los señalan y que hagan esos descargos correspondientes. Pero como ustedes pueden apreciar, pues no se presentaron y no cumplieron con el deber, faltando pues a una comparecencia ante la Administración de Justicia. Por eso que no se han considerado lo que le hemos pedido a la juez y tampoco se tome en cuenta el informe del perito Eliseo Ábrego porque fue parcializado. Se limitó únicamente a las piezas procesales suministradas por la Fiscalía. Ese no es el deber de un perito que debe, de manera objetiva, cumplir con un... como auxiliar de la justicia, cumplir con ese punto. Gracias. Ahí están declaraciones del abogado Rodolfo Palma que representa a Nicolás y a José Carlos Corcione Pérez Valladares. También hizo uso de la palabra ya a Abril Arosemena, defensa de Iván Rafael Clark. Ella también cuestionó el peritaje del subcomisionado Eliseo Ábrego y mencionó, entre otras cosas, que no existe un delito precedente. En este momento hace uso de la palabra el abogado de Arón Mirrachi. Él, entre otras cosas, también ha cuestionado que esta investigación nace de una intervención de algo que consideró en su momento el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha. Luego el abogado Jaime Abad va con una serie de documentos ante el Ministerio Público y lleva esto como una denuncia. ¿Qué cuestiona este abogado? Dice que denunciar pues es muy fácil, simplemente vas al Ministerio Público con una serie de documentos y que no es necesario que puedas probar nada, simplemente denunciar es fácil, es lo que le asegura y que por esta razón cuestiona también que toda esta investigación de esta transacción comercial nace producto de una intervención en la Asamblea de Diputados y luego de una denuncia presentada por Jaime Abad. Es lo que ocurre a esta hora de la tarde. Te reitero ya, mis amigos televidentes, la sesión ha sido maratónica. Durante este viernes no hubo receso, la costumbre en estos nueve días es que de 12 a 2 hay un receso. Así corresponde también para el resto de los funcionarios del órgano judicial. No obstante, en esta audiencia de fondo no hubo receso el día de hoy. Pasadas ya las 1 de la tarde, continúa el abogado de Arón Mirachi en uso de la palabra y se ha informado que ya solo resta un jurista más de la defensa para presentar sus alegatos por lo que estiman aproximadamente a las 3 de la tarde concluya esta audiencia de fondo. Por supuesto, queremos tener reacciones, aprovechar docencia también para conocer de aquí en adelante qué sigue una vez concluidos estos alegatos y por supuesto darle conocer a la audiencia de Next Noticias, darle herramientas de opinión para que pueda tener una formación sobre lo que está ocurriendo acá en el Palacio de Justicia Gil Ponce. Siga usted. Adelante.